Buscando un modelo que te aguante las subidas más extremas y las trochas más peligrosas Acompáñame que vamos a conocer el modelo Seguro 12024 No es una moto a cadena normal, es una moto que tiene el sistema cardán con una corona de 1237 Acompáñame a conocer la corona más de cerca La corona 1237 está diseñada exclusivamente para este modelo de mototaxi Es una corona cardán que te dará la potencia que necesitas para las trochas o subidas Además cuenta con un potente farolet para conducir de noche o por niebla De igual manera renovamos el asiento del conductor haciéndolo más amplio y más cómodo También el nuevo modelo incluye un moderno tanque deportivo Cielos que macizo Y acércate que en la parte de atrás está la parte más interesante Tenemos una parrilla con una mini tolva para que puedas ampliar y puedas cargar lo que tú quieras Además esta moto cuenta con un potente equipo MP3 para que te pueda acompañar en tus viajes más largos Así que ya sabes si quieres este modelo el Seguro 12024 Escríbenos al 903 015 514 por whatsapp O visítanos que estamos en la avenida 22 de agosto 795 aquí en Comas En Lima Norte se hacen las mejores motos Aquí en Motosebu Más fuertes, más potentes Más fuertes, más puestes, 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 Gracias.